Santos en Asociación de Inmigración Incorporado presenta a Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. A Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. Muy buenas noches, aquí abriendo el canal de Dos en Línea TV por medio de Facebook, Instagram, por supuesto YouTube y con el programa de Inmigración con Mariana Santos, Santos y Asociados de Inmigración Inc. Mariana está pronto a llegar, yo Rosmarie Sánchez, quien trabajó con Mariana en la dirección de su oficina. Estoy para darles algunos tips, alguna información, darles a conocer qué estamos haciendo, cómo integrarse a la oficina y por supuesto esos detalles que ustedes quieren saber, cómo ser cliente de Mariana Santos y Asociados. Por lo primero, dar gracias a que tú estás aquí en la audición de este programa, que puedas darle un like, puedas compartirlo y por supuesto también ser parte de toda esta información que de una u otra forma va a complementar el conocimiento que ya tienes de Canadá, te va a dar una forma y un camino cómo acceder a este maravilloso país, por supuesto te va a integrar a lo que es Canadá y su inmigración y también te va a dar una respuesta a aquella pregunta inquietante que tienes de cómo permanecer en Canadá, cómo venir por medio de una visa de trabajo, una visa de estudiante, simplemente también tener la posibilidad de establecerte con una residencia y si tú que estás buscando ciudadanía y ya tienes años aquí en Canadá, quieres ser parte de ese podio que se empodera todos los días saliendo y entrando de Canadá porque somos canadienses, por supuesto también la respuesta está aquí con este programa. Tenemos a Claudia Francis, saludos. Hola Claudia, ella siempre nos acompaña en este programa. Queremos recordar que Dos en Línea TV tiene diferentes programas durante la semana los cuales ustedes pueden escuchar desde las horas de seis de la tarde, los días lunes, martes, miércoles y jueves y también terminando a la hora nueve de todas las noches. Y por qué no darle gracias a los que han hecho este programa posible que son Ana Vallejo, Guillermo Centano, por su producción aquí con Dos en Línea TV que hay que felicitarlos porque han dado el sí, se han casado y ellos ahora tienen algo que celebrar y todos nosotros dos en línea por supuesto tendríamos que celebrarlo. Esa bella unión, darles un fuerte abrazo, calurosos felicitaciones y que es viva el amor. ¡Que viva, que viva! Por los momentos, quiero informarle que también Mariana Santos es parte de mi vida, de Rosemary Sánchez, no tan solo porque trabajamos juntas, porque ella me ha dado la oportunidad de trabajar en su firma, ser la parte administrativa y ayudar, la verdad, en el progreso del mismo, sino que también compartimos algo en unión de vida, un proyecto de vida. Ella como yo estamos en un libro que se llama Spiritual Fitness Survivor, en el cual vamos a estar hablando de él, porque se acerca el día que se va a lanzar. Y ¿por qué no dar una primicia de ello? Porque tú puedes comprar el libro, porque te puedes empoderar con todas esas historias que de verdad son magníficas, que algún día nosotros quisimos siempre hablar de ellas. Y Mariana cuando la dijo sí al libro, porque yo le ofrecí que viniera on board, que llegara aquí con nosotros, que ella tiene un libro en vida, pues ella dijo sí, y ahora yo con ella somos coautores con un libro que es de 26 coautores. ¡Wow! ¡Increíble! Hay algo muy importante que destacar, que cada persona que está en este libro forma parte de algo significativo. Una historia donde la vida nos ha enseñado que hay más allá, que por medio de esas cosas que nos hicieron no felices, ahora, hoy en día somos mejores. Entonces, de eso viene a hablar Mariana Santos. Ya está por llegar aquí al estudio, pero ella me dijo, por favor, empieza el programa, no quiero que mi audiencia, que siempre ha sido fiel a lo que hacemos, pues esperen, sino más bien tengan una recompensa con información en los procesos. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta de qué es el comienzo, de tener una consulta con Mariana Santos, cómo llamar a la oficina, cómo agregarte a la lista de clientes, déjanos un mensaje. Yo soy parte de ello. Mariana Santos toma diferentes clientes que quieren, ¿verdad?, tener una consulta, principalmente, que quieren tener esa opinión extra, muchas veces, porque a lo mejor están haciendo un caso de inmigración y tienen preguntas. Y quién más que responderla, Mariana Santos le dará toda esa información que de verdad, les digo, es única. Estoy con ella en su trabajo, es una mujer de excelencia, de verdad que conoce mucho en la área de inmigración, ha ayudado a muchísimas personas, personas como personas que tienen autoridad a nivel del mundo artístico, también, por supuesto, entidades, toda la parte de embajadas, consulados, por supuesto, personas que también representan parte funcional de los países latinoamericanos, y, por supuesto, clientes como tú y yo, que queremos, ¿sabes qué?, un día emigrar a Canadá, ¿por qué no? Canadá es un país que tiene, pero una trayectoria, digamos que muy eficiente. La vida en Canadá realmente funciona exclusiva. Yo creo que el tipo de gobierno que tiene Canadá para todos sus inmigrantes hace que sea una sociedad equivalente. ¿Cómo es equivalente? Bueno, da realmente oportunidades a los que tienen y no tienen esa oportunidad. Y lo voy a explicar por qué. Hasta la parte de patrocinio, ¿ok?, que puede ser por medio de un padre, una madre, hay patrocinios que también son por medio de hijos, inclusive patrocinios por medio de empleadores, compañías que están buscando candidatos que vengan a suplir, las necesidades que tienen aquí Canadá para poder progresar y seguir progresando en la economía. Y de eso se trata este programa, porque muchas personas tienen la capacidad que están afuera internacionalmente, pero no saben cómo llegar. Y Mariana Santos los conecta con esos empleadores que están buscando a esos candidatos que un día pensaron que no iban a tener, pero por medio de Mariana, la oficina y todo el enlace que envuelve su organización, se llega a dar a cabo una visa de trabajo, que es muy importante. También está la parte de extensión de visas, como la de turistas y estudiantes, porque vamos a estar claros, no todas las personas quieren vivir en Canadá, pero sí quieren tener accesibilidad a entrar y salir. Bueno, esa parte de las visas de turistas también la hacemos en la oficina. Las visas de estudiantes, por supuesto, si estás buscando una escuela de inglés, Mariana tiene el enlace perfecto con escuelas que son certificadas a nivel del gobierno de Canadá y que da una garantía para un candidato que quiera venir a Canadá siempre fluyendo con todas las características necesarias que necesita inmigración. Hay gente que dice, bueno, pero qué sé yo si mi caso va a ser realmente successful, o sea, me va a dar el sí en inmigración. Bueno, los requisitos tienen que ser bien llenados y de eso se encarga nuestra oficina Santos y Asociados. Por eso la reputación que tiene es siempre de un alto porcentaje a ganar tu caso. De eso va a estar hablando un poquito más Mariana. Está buscando, por supuesto, personas que califican en diferentes trabajos que ella sabe que están buscando esos empleadores, esas empresas, esos candidatos, de eso viene a hablar el día de hoy. Y tenemos que ya está aquí Mariana. Hola. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo les va? Oye, pero tú sí estás linda. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ella siempre está bella, pero qué bien que luce. Bueno, aquí está tu micrófono y es todo tuyo. Ay, qué, muchísimas gracias. Gracias por venir, Rosemary. Y perdón por la hora. Perdón, es que había muchísimo tráfico. Hola, Anita. Hola, Guillermo. Felicitaciones a todos y muchísimas gracias por acompañarnos a toda esa gente linda de Facebook Live y aquí en Dos en Línea TV. Tu programa, tu programa para que lo veas todos los días. Sí, todos los días de lunes a viernes, ¿sí? Claro que sí. Bueno, hoy día un programa especial, mucho trabajo, como estaba diciendo Rosemary, muchísimo, muchísimo trabajo que hace falta y nosotros tenemos los contactos. Así que no solamente van a servir trabajos para conseguir trabajo como tal, porque uno necesita trabajar y necesita alimentarse, pero también con destino y con la oportunidad de obtener la residencia de esa manera aquí en Canadá. Así que bueno, es para todos, es para todos. Hoy también trajimos o invité más que nada a Rosemary para hablar del libro, el famoso libro que estamos por sacar ya el día, el día sábado. Sábado, octubre 5. Y entonces yo le dije a Rosemary que por favor viniera, porque ella sabe mucho más que yo los detalles. Así que de este gran libro que estamos haciendo y que va a ser un release, el book release, que se va a hacer el día sábado. Y este libro es un gran honor compartirlo con 25 coautores en Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, si queremos empezar con eso, hablando sobre eso y ya después continuamos con inmigración y todo lo que se refiera a inmigración. Excelente, Mariana. Y yo creo que eso es algo que Dios me dio la oportunidad a ti estar unidas, poder proyectarnos afuera en el mundo. Siento y creo que las emociones y las experiencias vividas de cada una se relacionan totalmente y veo que es algo el cual no puede quedarse en casa. No, hay que compartirlo. Exacto, número uno. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hoy en día quieren tener respuestas y buscan respuestas de muchos medios. Pero hay algo muy importante que siempre me enseñó mi madre. Estoy compartiéndome. Ah, no, vale, vale. Te quiero compartir porque así. Es importante. Y mi madre siempre dijo, el conocimiento viene por la lectura y la sabidura viene por el acto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, pues, como seres humanos que somos espirituales, debemos buscar ese wisdom, ¿no? Esa sabiduría, ese espíritu en nosotros y, por supuesto, Dios, ¿no? Y yo creo que por eso este libro es tan importante en nuestras vidas. Y poder transmitirlo porque no solamente uno compartirlo con el ser que tiene al lado, sino que de alguna manera que esos conocimientos, que esa sabiduría, como ella dice, de alguna u otra manera se pueda transmitir de manera clara, de manera bonita, de manera, de buena manera y que le sirvan a usted. Algunas de nuestras experiencias en ese libro les van a servir a ustedes porque cada uno puede identificarse con uno de los asuntos diferentes de cada historia de esas personas que están escribiendo el libro. Sí, sí. Y te voy a decir algo. Cuando yo empecé a ver cuántas personas se estaban uniendo al libro y vi que todas teníamos una misma relación. Es como que... Nos acoplamos sin conocernos. Sin conocernos. Y el libro se llama... Spiritual Fitness Survivor. Que tú lo sabes en español. Sí, ejercicio de sobrevivencia espiritual. En realidad no es un libro religioso para algunos que ven por ahí el signo de la... Y me dijeron, ¿qué hay con Dios? Bueno, no, en realidad siempre uno habla de Dios en todo lo que uno escribe. Siempre Dios está presente, el que cree en Dios. Pero el libro no es de eso. El libro es más que nada de las experiencias que hemos tenido. En mi caso, por ejemplo, cuento mis experiencias cuando salí, cuando era chiquita, cuando... Quiénes nos dan la influencia en nuestras vidas, nuestras familias. Cómo llega uno a países desconocidos. Cómo uno logra sobrevivir justamente todas esas circunstancias. Cómo uno cae en diferentes, no sé si decirlo, malas experiencias. Yo creo que son malas elecciones. Malas elecciones que también uno hace porque uno comete errores todo el tiempo. Siempre. Aunque no porque ahora estemos aquí en frente de una cámara no hemos cometido errores. Yo he cometido 10.000 errores. Pero es lleno de decirlo. Sí, es lleno de decirlo. Y ahí está en ese libro. Y cómo yo en mi caso caí en depresión y hace ocho años que vivo con esa condición. Y la cuento también en el libro. Y cómo es que yo me levanto todos los días a hacer algo nuevo, a proyectar algo nuevo. O por quién lo estoy haciendo. Bueno, todos esos secretos los van a descubrir en el libro. Pero mi historia es solo una de las historias. La historia de Rosemary tiene sus cosas y quiero que la lean porque es una vida muy interesante de muchas, muchas cosas. Y cada uno de los autores y autoras que están en ese libro tienen su historia. Hay músicos, hay autores, hay escritores, hay conferencistas, hay un sinnúmero de gente, profesionales y no profesionales, pero que de alguna manera han influenciado o van a influenciar en la vida de muchas personas. Guau, qué lindo lo que tú hablas. Y sí, yo estuve leyendo el libro y lo iba leyendo y decía, guau. Me daba como, tú sabes, good's bum. Y el libro está en inglés. Sí, está en inglés, pero la idea es traducirlo al español también. Al principio va a salir en inglés. Siento que era la necesidad porque, bueno, estamos en un país que habla inglesa. Estados Unidos se comunica. Pero, mira, eso es algo lindo porque de Estados Unidos creo que son como casi 20 y aquí en Canadá somos 5. So, ¿qué quiere decir? Que definitivamente no es tan solo un ente, somos varios. Se expande. Se expande. Y te voy a decir, está también Héctor Curbelo, Héctor Rodríguez Curbelo, que es de Uruguay, vive en Suiza y ahora está en Costa Rica. O sea, que cuando tú hablas, bueno, ¿qué esencia tiene? Es totalmente internacional. Y lo bueno de este medio o de estos medios hoy en día es que podemos llegar a todo el mundo. Sin ir más lejos, en mi oficina, que es Santos y Asociados, tenemos el honor de tener a Rosmarie, que es de Venezuela y está dentro de la oficina. Pero también tenemos el honor de tener a otra venezolana que trabaja, nunca estuvo aquí y sin embargo trabaja todos los días, inclusive sábado y domingo, desde Venezuela para la oficina. Y hace un trabajo excelente. Y yo aplaudo a Floricel. ¡Floricel! Sí, ella y también tenemos gente, por ejemplo, mi hermano, mi hermano Jorge, desde Mendoza, Argentina, quien hace todas las traducciones porque todo eso pasa a ser supervisado y firmado y certificado por mi persona porque tengo ya las calificaciones necesarias. Así que un aplauso para mi hermano Jorge. Entonces ya saben, hay muchísimas personas que están, estamos conectados en diferentes países, de diferentes maneras y gracias a esto, que ojalá lo usemos para un bien, pero gracias a estos medios de comunicación podemos llegar a ustedes y pensamos que de la mejor manera también sería a través de un libro. Y este libro, quiero que Rosemary nos diga cuándo sale y cuándo y cuánto va a salir. Muchas personas quieren saber este libro y también quiero decirles que es wow surprise porque ni se imaginan lo súper barato que cuesta o va a costar este libro y va a ser para ustedes, para practicar el inglés, porque tiene que practicar el inglés con ese libro. A ver, hacemos un challenge. Ok, ok. Un challenge, a ver. Bueno, déjame decirte algo que es importante. Ajá. Ahorita que tú vienes con el precio. Hay gente que desde Cuba ya quieren el libro. Me han dicho, pero yo no sé mucho inglés, pero igual lo voy a leer y así voy a aprender. Exacto. Y eso es lo bonito, ¿no? Que la gente le inspiramos. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque ellos ven, bueno, ellas son nice, ellas son lindas. Hay algo especial en ellas. Entonces, la gente compra el libro, ¿por qué? Porque hay una afiliación. Sí. Que es muy importante. Ahora, tenemos a Emilio Román. ¡Ay, Emilio! Bueno, ahora venía, ahora venía Emilio. Ya vamos a dar el precio. Pero es que Emilio es la persona más importante en este asunto, porque fue Emilio Román quien trajo aquí en la idea de ese libro, quien es el dueño y tiene todos los derechos de ese libro. Emilio Román es una persona maravillosa. Si no lo conocen, por favor, vayan a su página emilioroman.com y ahí van a tener toda la información de él. Simplemente con escucharlo así, todos los días, él se levanta haciendo ejercicios. Bueno, porque él ha trabajado siempre con celebridades. Ajá. Es el coach espiritual. Exacto. Y él con su esposa son, la verdad, que una gran motivación. Daniela. Su esposa Daniela, una gran motivación para mucha gente. Y él habla en Spanglish, así que para la gente que no habla solamente el inglés y habla mezclado, bueno, también ahí Emilio está ahí para servirles. Pero bueno, Emilio, sí, muchísimas gracias a él y a su esposa por permitirnos estar en tu creación, que es ese gran libro, del cual estamos muy, muy orgullosas, muy orgullosas de trabajar con ellos porque son una maravilla. Y con todos los coautores que nos hemos estado conociendo a través de este gran proyecto. Del co-network. El co-network. Bueno, vamos a hablar del precio porque el precio es importante. Sí. Primero que todo, el libro se lanza día octubre 5, que es día sábado, en New Jersey. Este sábado. Este sábado. Estamos de viaje, Mariana, yo y Ben Anthony, que vamos a estar allá en la presentación del libro. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un auto feo. Pi, pi, pi. Pero no me importa. Pi, pi, pi. Porque llevo a Rosemary con la torta. Sí, porque si no, no, no. Vamos a hacer un súper viaje y también ese viaje es para un propósito que es ir y estar en la presentación del libro el día 5 de octubre en New Jersey. Sí, entonces lo importante es que como ese es el día de lanzamiento, hay una propuesta para todos ustedes que están escuchando. Es que ustedes lleven a Amazon, pongan Spiritual Fitness Survivor Edition y lo busquen y lo busquen en la parte de Kindle. Kindle son los libros que son digitales que la persona puede descargarlo en su teléfono y ya lo tiene para leerlo en el autobús, en el carro, cuando esté, tú sabes, tranquilito, esperando por alguien. O, bueno, está en su casa y sabes qué, déjame agarrar la tablet. La tablet, sí, en cualquier lado pueden leer ese libro. Exacto. Entonces, ¿por qué digital da un precio especial en esa hora solamente? Ojo, va a ser entre 12 del día a la 1 de la tarde. Nosotros vamos a poner la información aquí en el chat, entonces ustedes van a poder también reconocerlo. ¿Y qué pasa? El precio solamente son 2 dólares 99 americanos, o sea, es 2 dólares con 99, sí, otra vez, 2 dólares con 99 centavos. Sí, así que imagínense, no estamos vendiendo nada caro. Es un regalo. Es más, es un regalo, es un regalo realmente, les recomiendo, no para que lean mi vida, es para la vida de los demás y en la cual ustedes se pueden identificar. Ah, sí, fíjate, Emilio lo ha puesto, ¿cómo hacerlo? Lo dice aquí, Please go to Amazon on Saturday, 12 to 1, Spiritual Fitness Survivor Edition, link available soon, 2 dólares and 99 cents, US. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias, gracias, gracias. Y para quienes quieran más información, siempre pueden escribir aquí y después con Rosemary, entre hoy y mañana, vamos a estar contestando. La pregunta y la respuesta. Pero cabe destacar algo que es muy importante y que yo sé que tú sabes qué va a pasar. Bueno, porque este libro ha sido tan aclamado, nos van a dar un reconocimiento, nos vamos a convertir en award-winning author. Sí, autores reconocidos con un premio. Para un premio. Exacto. Oh, wow, wow, wow. Así que es un espectáculo y al otro día marcharemos para... ¡Montreal! Montreal, porque tenemos otro evento grandioso, son los Latin Awards Canada, donde esta señorita, Rosemary Sánchez, ha sido nominada, una de las nominadas a los premios por la mejor canción cristiana. Esa canción se llama... Canto por la paz. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré... Esa, Rosemary, va a estar allí para ser nominada. Ojalá que voten todos por ella. Rosemary ha luchado muchísimo por llevar esta canción a todo el mundo posible. Ha estado repartiendo su voz y esta gran canción de un gran compositor. El cantautor José Lucas, que es brasilero, y con la producción de Glenn Varga, que es boliviano. Son dos personajes, dos artistas que han estado en el mundo del campo artístico musical por más de 30 años. Entonces, y el propósito de la canción, cabe destacar ahora, gracias por nombrar esa información, gracias por darle a tu audiencia esto maravilloso, porque me permites hablar de eso. Es importante que el mundo sepa que estamos en guerra, y en las guerras no sobreviven, pero viven dentro de nosotros. ¿Qué pasa? Hay muchos niños que están sufriendo. José Lucas, la visión que él tuvo fue, él vio como habían niños que los estaban quemando dentro de rejas en Siria. Y eso para él fue como un wake up call. Es como que él se levantó, lloró tanto, y Dios le dio la visión, tienes que hacer una canción. Y hizo el clamor canto por la paz, que de hecho, por él ser parte de la organización de SOSP, allá radicada en Brasil, pues, exacto, hizo esto como un himno. Y ahora que hablas de eso, también para acotar que Canadá recibió a miles de gente de Siria, justamente por las guerras, entonces muchísima gente ha criticado el gobierno canadiense porque ellos abrieron las puertas para tanta gente, pero siempre uno tiene que ponerse en el lugar. ¿Qué pasaría si en nuestros países estuviéramos en guerra, donde los niños están matándose cada dos por tres? Bueno, estamos llegando muy cerca de algunos de los países, como en este momento Venezuela, Colombia en su momento, pero uno dice se fue, pero eso no se va, sigue ocurriendo. Y el tráfico humano, que es muy importante, porque, ¿qué pasa? Si el mundo sigue en conflicto, no tiene, es como cuando tú te acuerdas el tiempo de Michael Jackson en 1989, que se unieron todos estos cantantes y cantaron, We are the world, we are the children. Sí, esa canción así como. Exacto. ¿Qué se hizo? Eso hizo realmente un llamado al mundo, o sea, vamos a despertar que no somos solos nosotros, que hay gente que está sufriendo, vamos a ser menos vulnerables y más concientizadores de que debemos ayudar. Y ese es el ejemplo del porqué de la canción. La canción está siendo cantada por más de 15 cantantes a nivel internacional en Latinoamérica, y ahorita me he dado mucha alegría porque hace dos días ya se sacó en los dialectos, en el dialecto del Quechua, allá en México. Wow, excelente. Bueno, Rosmarie, la verdad que una información espectacular, y ahora sí vamos a hacer una publicidad muy cortita porque regresamos con todo acerca de inmigración. Les prometo que ya no voy a hablar más de los eventos y las cosas porque vamos a ir a inmigración y vamos a saludar a mucha gente que nos está siguiendo aquí en línea, así que no se vayan. Después del comercial volvemos con todo sobre trabajos e inmigración, aquí con Mariana Santos, y hoy con Rosmarie Sánchez, aquí en 2 en Línea TV. Muchas gracias, no se vayan. Gracias, no se vayan. Gracias, no se vayan. Hola, mi nombre es Pepe García, co-director de Vago por Toronto, y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Niégara y a la región vinícola de Nevada Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chau, chau. ¡Gracias! 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 También queremos saludar a Celeste, que siempre está con nosotros. También queremos saludar a Laila, que no la veo, pero ya prontito va a estar ahí. Y a todas las chicas y los chicos de Santos y Asociados. Bueno, el tema de hoy, más que nada me quería enfocar en trabajos. Quería decirles, como Rosmarie sabe, porque ella trabaja ahí en la oficina, ella sabe que cuando yo hablo de trabajos, la mayoría de las personas que aplican o quieren venir están afuera de Canadá, no están acá. Sí, la mayoría. Entonces, hay dos tipos cuando yo digo ofertas de trabajo. Ofertas de trabajo a través de los programas de inmigración, eso es para todos los que están afuera, o pueden estar aquí en Canadá y también obtener una oferta de trabajo con ayuda de nosotros, o bien si ustedes tienen a alguien que los quiera ayudar, pueden decirme, y yo hablo con esa compañía, con el empleador, y podemos hacerle el proceso de permiso de trabajo a través de una oferta de trabajo. El otro tipo de ofertas son las que estoy haciendo en este momento. Tenemos una compañía registrada con Carlitos Lavalle, que es para conseguir trabajos, justamente sabiendo la necesidad que hay, especialmente en la rama de la construcción, para conseguir trabajos para empresas. Entonces, cuando yo digo o pongo un post en el Facebook, es realmente personas que estén aquí. Si yo digo estoy buscando cinco cement finishers, ok, o que los que hacen cemento concreto, trabajan con cemento. En ese caso, yo estoy buscando gente que esté aquí porque la necesitan para mañana, ok. Por ejemplo, el día viernes, una compañía me pidió a una persona que supiera poner baldosas en las paredes, en la pared de un baño. Ok, sí, yo entonces, tocando todas las redes, que Floristé, que Carlos, que esto, que lo otro, ya conseguimos, y conseguimos dos personas para el día sábado y para el día domingo. Pero resulta que el domingo, a última hora, otra compañía me comunica, me contacta y dice que necesita una persona que haga semen, no, que haga drywall y taping, ok. Sí, porque esos trabajos son en mucha demanda. Exacto. Por lo que es construcción, ¿no? Sí, sí, es tabla roca y taping es los que, los que colocan así las, las, el tape, justamente, uniendo las, 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 las paredes de tabla roca o drywall, que se dice. Ah, ok. Bueno, yo les digo que yo conozco todo esto porque para, para poder ofrecer un servicio, en mi opinión, cualquier servicio que uno está ofreciendo, cualquier producto, tiene que conocerlo. Yo no puedo decir, venga a hacer esta tabla, ponerla al techo, si yo no sé qué, de qué están hablando. Entonces, nosotros vamos al sitio, miramos todo, vemos todo, calculamos todo, porque también hay que pagar y se paga a veces por metro cuadrado, a veces por fit o a veces por hora. Entonces, dependiendo de muchos factores, qué es lo que quiere la empresa, los empleadores, es lo que nosotros buscamos. Entonces, tenemos, estamos teniendo mucho éxito porque las personas que estamos enviando a las compañías son personas confiables, personas que nosotros entrevistamos anteriormente. Pedimos fotos, así que, ojo ahí, ojo ahí, no me pueden decir, ay sí, sí, yo trabajo en drywall, yo quiero trabajar, acabo de llegar y quiero trabajar. Yo he hecho de todo, sé hacer de todo. Resulta que los mandamos a los lugares, pero realmente no están especializados en nada. Simplemente hacen trabajos generales de construcción. Esos son ayudantes de construcción y está perfecto, también necesitamos ayudantes. Sí, cabe decir algo, ¿no? Creo que es muy valioso que la persona tenga la intención de trabajar y querer hacerlo, porque el querer es desear algo, ¿no? Sí, exacto. Pero si tú hablas de experiencia como tal, pienso que es importante que la persona sea consciente y diga, no, yo no tengo eso o lo tengo. ¿Para qué? Para que no haya pérdida de noción, tanto tuya como el empleador y la persona que quiere aplicar. Exacto, porque eso nos va a ahorrar tiempo a todos, porque si usted realmente quiere trabajar y ha trabajado en otra cosa que no tiene nada que ver, pero usted mándeme su currículum y veamos si usted sirve para otra cosa. Hoy llegó a la oficina un señor que dice, Rosemary me lo mandó y no estaba en el calendario. Digo, si ella lo mandó, tiene que ser porque él a lo mejor está buscando trabajo del que yo estoy buscando. Y realmente es así, el hombre no sabía justo eso, pero ¿saben qué? Esa persona sabía supervisar a empleadores de otra rama. Pero tiene ese conocimiento que no es fácil, porque usted supervisando a alguien tiene que saber cuándo tiene que hacer las cosas, cómo hacerlas, logística, saber cuánto se le va a pagar, medir esto, lo otro, lo otro, asegurarse que esté todo bien. O sea, cosas que el señor, el safety, que es la seguridad del trabajador, etc. Hay un sinnúmero de cosas. Y estoy hablando para todas las ramas. Ese señor, él fue supervisor de un, ¿cómo se llama? Un dispatch en... Ah, en warehouse. En warehouse, pero ¿cómo se llama? Eso es una distribuidora. Sí, es un lugar donde él estaba nada más poniendo cajas o supervisando que las cajas se pusieran bien, que se acoplaran bien. De almacenamiento y distribución. Exacto, de un almacén, exacto. Entonces, quizás ustedes dicen, bueno, eso no es mucho. Para mí sí. Porque aquí buscan personas que tengan orden, organización. Atención al detalle. Atención al detalle. Y que además, además, hablen español, aunque ustedes no lo crean. Y también que sepan desenvolverse. Ok, entonces el señor no habla mucho inglés, pero no importa. Yo le ofrecí los servicios de la escuela de inglés. De nuevo, todo. De que todo se une, de que todo. Sí, acuérdense que nosotros tenemos con mi hijo una escuelita de inglés que damos clases. Bueno, no yo, pero tenemos un profesor venezolano. No es escuelita, es escuela. Una escuela, pero yo le digo la escuelita porque tengo mucho cariño. Se llama Wilson English Center. Solo porque van los adultos y uno dice, bueno, ahora estoy en la escuelita. Exacto, exacto. Pero es muy amena. Y también damos clases los días sábados. Los días lunes, miércoles y viernes en la noche. Cualquier día que usted quiera venir, en la noche o en la mañana, tenemos clases disponibles. Así que bueno. Pero hay una clase que es especial, que yo creo que debe decirse la audiencia que es muy importante para las personas que quieren inmigrar a Canadá o que están en el proceso y necesitan calificar a nivel del estudio de inglés. ¿Cuál es? Sí. Para poder calificar para la residencia a través del sistema de Express Entry, que es el sistema que usa cálculo de la edad, la experiencia, el nivel de inglés, etcétera, etcétera, usted puede rendir solamente dos test de inglés. Uno se llama CELPIP y el otro se llama IELTS o I-E-L-T-S. Esos dos test son muy rigurosos. Y usted puede que pase el test o no pase, no importa la nota que vaya a sacar, pero depende de la nota que saque, justamente es el programa que yo puedo elegir para opción suya. Entonces, si uso inglés, si usted hizo el test y sacó un 4 o un 5, puede entonces que usted califique para el Federal Skill Trades Program, que ese es el nivel de inglés que se requiere. Mínimo. Mínimo. ¿Cuál es más fácil de hacer o el que tiene menos requerimiento académico? El CELPIP, aparentemente es el CELPIP. Es una estadística entre tantas personas que rinden o que hacen el test del IELTS o el CELPIP. Sin embargo, a nivel internacional, solamente pueden hacer el IELTS y es el General IELTS. No es el académico, es el General. O sea, que si están adentro de Canadá, es el CELPIP. En Canadá pueden hacer CELPIP o IELTS, pero también está el CELPIP y nosotros lo que hacemos es entrenar a las personas para rendir ese test, que es algo espectacular. Porque si ustedes van a aprender eso, no sé si siguen dando la cámara. No, sí. Ah, ok. Sí, se fue. Si ustedes van a pagar eso a otro lugar, le va a salir, pero un ojo en la cara. O sea, en Argentina se dice así, muy caro, carísimo. Y yo creo que eso es una de las facilidades que tú tienes porque sabes la necesidad que tiene nuestra comunidad hispana, que debe prepararse para que realmente rindan y no pierdan su tiempo ni dinero. Yo creo que eso es muy importante recalcarlo. Sí, y aparte de eso, si usted no habla inglés o no quiere aprender inglés, también puede ofrecer francés. Me llamó un muchacho hoy día, pero yo le dije que no podía porque estaba camino aquí, que estaba en Quebec y quiere un permiso de trabajo. No hay problema, no hay problema, pero Quebec tiene otros programas, ok. Y también el nivel de francés es muy mínimo, pero si usted habla francés y vive en Quebec, le aumentan los puntos. Entonces hay muchísimas cosas para ver. Y quiero más o menos contestar a quien me ha estado. Ok, Alexander Cuervo Galvis, muchas gracias. Manuel Adames. Bueno, voy a empezar por aquí. Manuel Adames, muchas gracias por escribirnos. Buenas noches, soy dominicano, tengo 24 años, soy electricista industrial y residencial, nivel de inglés principiante, o sea, básico. Sí, básico. Entre dos y tres. Ajá. Quiero saber si ustedes como firma consiguen empleo, si yo soy candidato, no tengo empleador. Ajá, bueno. Manuel, a ver. Un caso típico. Un caso típico, exacto. 24 años, el muchacho tiene casi la edad de mi hijo. Este, y es trabajador. Hemos ido a la República Dominicana, amamos la República Dominicana. Y sabemos que hay mucha gente que quiere trabajar, o que tiene trabajo, pero son muy mal pagos, o que tienen hasta profesiones y no tienen el trabajo, o los trabajos son muy mal pagos. Y hay algo que denotar también, cuando estuvimos allá en la República Dominicana, que pasamos por donde están las construcciones, yo vi que es también arriesgoso. Muy, muy arriesgado estar allí. Este, vimos mucha construcción en la parte de Puerto Plata, camino a Sousa. 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 No, Sousa no, Sousa. Algo así. Sousa. 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 Y también a Santiago. Sí. Mucha construcción. Y saben qué, todas esas personas que estaban ahí construyendo, me las hubiera querido traer a toditas. Nosotros las grabábamos, fotos y todo, porque aquí se morirían con gente así, de verdad, de verdad. Él es electricista. Excelente. Solo que tienes que sacar un certificado, se llama un Certificate of Qualification, para poder venir aquí como electricista. Si no puedes venir a sacar ese certificado, que luego puedo contarte mejor de qué se trata, entonces puedes directamente venir como Cable Installer o instalador de cables. Para eso, no tienes que tener una certificación. Podemos hablar. La otra pregunta de él, que es la misma pregunta de todos, si nosotros conseguimos. Nosotros ayudamos a conseguir. En muchísimas, muchísimos casos, yo soy la que tengo los contactos de las empresas, pero en el momento que ustedes me contactan, puede que no lo tenga más ese contacto, porque ya lo ocupamos los puestos. Pero sí ayudamos en la búsqueda. Ayudamos, no garantizamos que nosotros vamos a ser las personas que consiguen ese trabajo. Tengo un cliente en Colombia que es ingeniero agrónomo. Nos está costando muchísimo. Tengo otro que es ingeniero geólogo. ¿Por qué quieren estar aquí? Pero aquí en Ontario, la geología, no hay mucho para que todo el mundo esté buscando geólogos. Eso podría ser más en la parte de Alberta. Exacto. Entonces, ir y en la agronomía, como ingeniero, él no puede entrar. Entonces, tenemos que ver otras ramas, otras cosas un poquito más técnicas. En el caso de él, claro que sí, hay muchas opciones para ti. Sé que nos quedan muy poquitos minutos. Déjame decirte algo, Mariana, porque eso es una de las partes del por qué tener los servicios con Santos y Asociados. Que el conocimiento que tú tienes es, bueno, la persona es ingeniero geólogo. Ok, pero no aplicas a eso. Tengo otra alternativa similar a lo que es tu experiencia laboral y a tu título. Sí, totalmente. Y puede ser que muchas personas han contactado otros centros de inmigración que procesan pues toda esta ayuda y no les dan esa información. Y la persona dice, ¿sabes que no tengo ningún tipo de abarcamiento en Canadá? Sí, exacto. Muchísimas, pero muchísimas veces hay gente que viene y me dice, pero ¿por qué a mí nunca me dijeron que estaba esto, que estaba esto? Hay dos razones. La principal, a mí no me gusta hablar mal de ningún colega. Nunca, jamás. No, no, no estamos hablando, pero estamos reconociendo dónde está el witness. Sí, exacto. Dónde está la debilidad de muchos profesionales que no saben de estos programas. Esa es la razón número uno. No saben de los programas, no saben trabajarlos y por lo tanto no los ofrecen. Por eso es que dicen, ah, yo hago refugios y pedí refugio. O sea. No, y también porque se especializan tan solo en una sola área. Tengo gente que se especializa solo en inversionistas, pero cierra las puertas porque cuando se cierran los programas inversionistas, ¿qué hace esa persona? Entonces hay que saber de mucho, en mi opinión, que yo hace más de 15 años que llevo en esto, sé de muchos temas, de todo lo sé. Mañana tengo una audiencia en la misibilidad. Pasado mañana tengo que ir a parar a una deportación. Después tengo un refugio. O sea, todos los días estoy activa en esto y adicionalmente buscando trabajos y trabajos para la gente. Y que tenemos, vamos a destacar algo que es importante. Tenemos un sistema en la oficina con amplia staff. O sea, empleados. Mucho personal. Personal que estamos dirigiendo. Back-end. Nosotros somos el back-end. O sea, estamos detrás de todo lo que Mariana hace como afiliación, como certificada consultora Inmigración Canadá, pero que no están aislados. No. Estamos trabajando proactivamente para que el caso se llegue a su finalidad. Eso es importante de notar. Sí, exacto. Y entonces, hablando de eso, cuando nos quedan dos minutos, quiero agradecer infinitamente a mi familia. No sé si me están mirando o no, pero muchos saludos para ellos, a mis amigos, a mis colegas. Y también al grupo de la escuela primaria, Daniel Videla Correa, de Mendoza, Argentina. Un beso muy grande para todos. Estamos en contacto todos los días, aunque sea a la distancia. Qué cariño, ¿no? Los quiero mucho. Nos hemos reencontrado después de 40 años. ¡Wow! Increíble. La tecnología. Por eso estás tú escuchándonos aquí con Mariana Santos. Así que, bueno, olvídense de estar en los jueguitos. Olvídense de cosas tontas o de estar hablando mal de las personas. Usen esto para algo favorable. En este caso, si le interesa inmigración, le recomiendo que vaya, si quiere ir a mi página para ver alguna que otra programa nuevo de inmigración, pero también lo mejor es ir directamente a la página de inmigración, donde hay muchas novedades, muchas noticias y muchos programas que están abriendo en otras provincias y muchas categorías. Por ejemplo, ahora abrió en demanda la categoría aquí en Ontario de la nomination provincial aquí en Ontario para los camioneros. Entonces, vuelve a abrir aquí para camioneros. Así que, los que sean camioneros en el exterior, por favor, junten todos los papeles que hagan y tengan su récord de manejo junto con su licencia para poder hacer la equivalencia aquí y que les sirva para ganar mucha plata. Así que, bueno, lamentablemente, llegué un poquito tarde y hablamos del otro tema porque no vamos a estar, o no sé si yo voy a estar el lunes que viene, pero por lo menos queríamos decirles por qué nos vamos a estar, por dos razones muy importantes también como lo son ustedes. Así que, por ahora, muchas gracias Rosmarie por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar siempre acompañándonos. Les prometo que llegando al auto voy a revisar todos esos mensajes que están aquí, que son muchísimos. Son muchísimos. Y los voy a contestar. Así que, muchas gracias a todos. Otra vez que tengan muy, muy feliz semana. Y donde hay esperanza, hay solución en su caso de inmigración. Siempre. Besos. Chao. Chao.